¿Qué tal chicos? Hoy os vengo a hablar sobre Firstlines, ya sabéis, cinturones tácticos. Se llaman Firstlines en vocabulario militar porque normalmente los militares dentro del ámbito OTAN dividen la equipación en tres niveles. La tercera línea, Firstline, es la mochila, que es todo eso que llevas a una misión porque necesitas comer, dormir, limpiarte, amunicionar, más medicinas... Pero que a la hora de llevar a cabo la acción en sí misma puedes dejar en un lado porque no la necesitas tanto. La Secondline sería el chaleco, que es todo lo que necesitas para la misión porque hayan los cargadores, comunicaciones, agua... Y nos quedaría la Firstline, que es el cinturón, que es todo lo que llevas de manera imprescindible. Digamos que si vas con el coche, te caes al río y tienes que salir y tienes que librarte de todo, lo que necesitarías para sobrevivir. Un cargador o dos para el rifle, la pistola, un cargador de pistola, un botiquín de emergencia, un cuchillo... No sé, aquí las configuraciones varían. ¿En qué varían? Pues dependiendo de la misión, dependiendo de tu rol en la patrulla, dependiendo de lo que sea tu costumbre o tu estilo. Hay gente a la que le gusta llevar cuchillo y hay gente a la que dice, vale, yo no voy a llevar un cuchillo, pues también, de verdad. Pero bueno, hoy os vamos a hablar de lo que es la plataforma en sí. Y os traigo dos ejemplos. Por un lado está el estilo clásico de Firstline acolchada, mole, ¿vale? Rollo fajín. Y por otro, ahora entraremos más en detalles en cada uno, el cinturón que es en dos piezas, que tiene un cinturón interior de velcro y el exterior con mole. Lo primero de todo, es deciros que en cuanto a equipación, todo depende de gustos y de las costumbres de cada uno. Si tú vas más cómodo sin cinturón, seguramente todo esto te sobre. Igual prefieres llevar solo la pistola directamente en el cinturón del pantalón o igual no llevas ni eso. Pues no está mal, no está ni mejor ni peor. Yo simplemente os voy a comentar necesidades que yo he detectado como jugador, porque he usado los dos tipos de Firstline. Y me dejéis en comentarios si compartís mis conclusiones o tal vez no, y tenéis otras distintas. Veámoslo. El primer tipo de cinturón, que es el panelado, que por dentro tiene una especie de almohadilla, es mucho más ancho. Es muy cómodo para llevar porque te abraza la cintura y de forma muy cómoda. Incluso hay algunos que llevan pequeños tiradores para poder llevar tirantes que te liberen el peso y que no cargas el peso directamente sobre la cintura, sino que lo descargas sobre los hombros, o al menos una parte de él. Es más amplio, al ser más ancho tiene más tiras de molle, sobre todo la parte de detrás. En los laterales este por ejemplo solo tiene dos tiras, pero bueno, podría darse el caso de tener tres. Esto ya depende de cada modelo, cada fabricante, no es mejor ni peor. La sujeción con dos es más que suficiente, a partir de ahí pues lo que te apetezca. Y bueno, aquí yo he preparado una configuración con dos cargadores de M4, un bolsillo para administrativo, y esto que es un lockpouch extensible, que está en color verde. Y diréis, ¿por qué en verde si el resto es negro o multicam black? Pues sinceramente, porque no lo habéis visto en nuestro almacén y ahí es imposible encontrar el negro. De todas maneras, es multicam black y el multicam black tiene una parte de verde que hace que esto tampoco quede tan feo. Tampoco te pases. Y para terminar, un poch de radio y el de pistola. Con esto, solo con esto, ya podrías jugar una partida de airsoft sin muchas complicaciones. Porque el cargador puesto más estos dos, ya son tres cargadores. Para gastar más de esto, si estás en una pachanga, en un CQB, tal vez. Si estás en una partida de monte abierto, te va a costar más. ¿Otro más cargadores lleves? Mejor. Pero hay veces que no puedo mucho más disparar, vas a eliminar más. Así que, es una buena solución. Segunda alternativa. Los de tipo Ronnie. Yo, actualmente, es el que llevo. ¿Por qué me gusta más este que el otro? ¿Por qué guía el cambio? Primero, por la modernidad. Porque vamos a engañarnos. Todo esto va de gilipolleces y no más. Y a mí este me parecía más actual y me gustó más. Puede que a ti no te parezca más moderno, más monón y por eso lleves el otro. Pues, también, totalmente respetable. ¿Ventajas que le he encontrado a este sistema? Me gusta que se enganche por velcro al cinturón. Tú tienes un pasador de velcro que viene ya con el propio cinturón. En este caso no lo he traído, pero ya sabéis cómo es. Y eso te sirve de ceñidor del pantalón. Además, al ser tipo velcro, eso no se te suelta ni para atrás. Es súper cómodo. Y esto se te coloca sobre ese cinturón y se queda totalmente quieto. Aquí no se te va a subir, no se te va a bajar, no se te va a girar sobre el propio eje. Es imposible. Donde tú lo pongas, ahí se queda. Y eso me parece todo un acierto. Tiene dos pequeñas líneas de mole en las que vas a ir acoplando el resto de pouches. Es más que suficiente para que todo lo que le acoples se quede sujeto. Además, tiene la opción de que si en vez de coserlo por ahí, prefieres pasar las cintas por dentro, pero al quedarse velcro con velcro, el pouches no se va a mover porque queda totalmente sujeto. ¿Qué más cosas nos gustan? El cierre cobra. Normalmente vienen con estos cierres cobra que son súper cómodos y fáciles de soltar. De hecho, la principal característica bajo la que fueron diseñados fueron la resistencia. De hecho, ellos lo venden como que con una sola mano te lo puedes quitar. Por si acaso estás herido en un brazo y no necesitas de dos manos para soltarte. Ahora, la mayoría de cinturones tácticos o cinturones normales también te los puedes soltar con una mano. Pero bueno, ahí queda la cosa. Son dos opciones. Podemos optar por tener las dos, yo en casa tengo las dos, aunque luego ahora solo juegue con una, o puedes optar por una de las dos. Eso va a depender cómo juegues, qué equipo lleves y qué es lo que a ti te interese. Yo opté por la segunda opción. Tú, cuéntame en comentarios. Adiós. Adiós.